La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de la Agencia Popular Suramericana. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de la Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de la Agencia Popular Suramericana. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de la Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de la Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de la Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de la Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de la Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de la Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de la Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de la Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de la Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de la Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de la Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de la Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de la Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe de la Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente inform Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, tenemos tiempo de conversar. Si estando un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que haya alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, entre la mesa y le dan calor. En cuanto a un asesor de manuel, un vino bueno y un gusto bien, habrá en mi casa mientras duerme. Que felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hace que florezca el pecho adentro, adentro el camullo y adentro. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria. Mira tu recuerdo de tu voz, mira tu recuerdo de tu voz, mira tu recuerdo de tu voz. ¡Gracias!